Es una cuestión de conciencia, tenemos que tener conciencia de que hay algo que está cambiando, entonces las organizaciones tienen que conseguir concienciar a todos los empleados de que este cambio está sucediendo y de que se tienen que adaptar porque al final es una cuestión que es necesaria para la organización pero cada uno también de manera individual debe hacer el esfuerzo porque si se queda afuera perderá el empleo y su futuro, entonces es importante la formación pero también la conciencia. Gracias.